DJ Sebastián DJ Sebastián DJ Sebastián Representando a los garrachos Disinfecto, rico, loco y flaco Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que me escuchen por la radio y por la prensa Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que me escuchen por la radio y por la prensa Jump, jump, up and down Todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba Dime quien te dio la vida Jump, jump, up and down Todos vámonos para el otro round Brinca todo el mundo para arriba Dime quien te dio la vida This song goes dedicated to my nephew Cole Shaw Just to remind you Who we do this for Dime quien te dio la vida Que el mundo diga lo que quiera Que el mundo diga lo que quiera Mi alma solo en mi le espera Que el mundo diga lo que quiera Aunque digan que estoy loco Que a mi me patina el teco Yo en mi Dios que a mi me toco Voy pa'lante poco a poco Aunque digan que estoy loco Que a mi me patina el teco Yo en mi Dios que a mi me toco Voy pa'lante poco a poco Yo solo quiero ser un sinvergüenza Y que recurse por la radio Y por la prensa DJ Sebastián ¿Quién ha sido la autoridad De aquel que inició Y el diablo está Enropado Oh gloria a Dios Está vencido Está vencido No es para que digamos miedo Si no puede que digamos Satanás En el nombre de Dios Tengo la autoridad Cristo vive en mi Y tengo la autoridad De Cristo en el Dios Amén DJ Sebastián Y nos dio la autoridad De aquel que venció Y el diablo está Y el diablo está Derropado Oh gloria a Dios Está vencido Y el diablo está Muchísimos No 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 Y nos dio la autoridad de aquel que denunció Y el diablo está derrotado Oh, gloria a Dios Está vencido Está vencido No es para que tengamos miedo Tengo autoridad Cristo vive en mí Y tengo la autoridad de Cristo, de Dios Fue la paparaza Sí, Sebastián Jesús Jesús Te doy todo lo que soy J. Sebastián Hago canciones que suenan muy buenas Y las llevo a todas las radios Pero a pesar de eso no me suenan Y a una conclusión ya he llegado Y es porque soy cristiano No, no, no me quieres hablar Los programadores me quieren identificar Porque doy mensaje, no me quieres programar Porque creo que la bomba me quiere llamar Pero no, no, no me va a hablar Porque lo que se dice es que no puede parar Se quita, se quita, se quita, se quita Y está con ellos, yo voy a hablar J. Sebastián Porque soy un cristiano